Invocadores, ¿quieren comprar los juegos más, pero más, pero más baratos del mercado? Pues los invito a conocer G2A, una página donde encontrarán grandes títulos en un excelente precio. Pueden usar el link que se encuentra en la descripción y además el código LAS para un cashback de una parte de la compra. Así que si quieren comprar algún jueguito, revisen el link que se encuentra aquí abajito. ¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Last Voice. Este video donde repasamos las noticias más importantes que ocurrieron en la última semana en el mundo de League of Legends. Y hoy, invocadores, tenemos noticias sumamente interesantes y comenzamos ya, sin más preámbulos, con la primera noticia que tiene que ver con la Copa Río de la Plata. Si a ustedes no les suenan, no se asusten porque esta es una Copa que se realizará por primera vez. Lo que pasa es lo siguiente, como muchos de ustedes saben, se canceló el evento que se jugaba la Precopa, la que se le llamaba en Riot Games LAS, ¿cierto? La Precopa. Eso se canceló, se eliminó y se va a hacer este torneo que yo asumo que será presencial, ¿cierto? Donde se juntarán todos los equipos de Latinoamérica que están adscritos en la Copa y un equipo invitado, que en este caso será Fein Gaming, ya que como muchos de ustedes saben, el equipo Laskin vendió su cupo y todavía no se ha confirmado cuál será el equipo que lo reemplazará. Así que por el momento se invitó a Fein Gaming a participar de este evento y todos los rumores apuntan que el equipo el cual utilizará este cupo, ¿cierto? Que dejó libre Laskin, será nada más y nada menos que Miami Flamingos, un equipo sumamente importante de Norteamérica con mucha presencia de latinoamericanos, especialmente en su escuadra de CSGO y PUBG, de PUBG. Así que estos serían invocadores. Como datos interesantes, será la primera oportunidad que tendremos de ver a jugadores profesionales jugar en el parche 7.22 con las nuevas runas reforjadas y todo esto se realizará a partir del 23 al 26 de noviembre y obviamente tendrán toda la información y actualizaciones aquí en mi canal. Continuando invocadores con la información de torneos competitivos, tenemos información que llega directamente desde el All-Star porque ya tenemos los representantes de cada región y los conoceremos en este video y en mi opinión tenemos lo que podríamos considerar el Dream Team, pero vamos por parte. Los representantes de Norteamérica serán Haunzer, mi trainer de TSM, Mike Jung, junglero de Phoenix 1, ¿cierto? Soren Bjergsen, obviamente TSM, Sneaky, que por primera vez disputará este tipo de eventos ya que antes siempre era ocupado por Doublelift, pero según, sin duda, la última actuación de Sneaky en el Mundial por sobre la de Doublelift lo posicionó como el tirador más valorado en este momento de Norteamérica, por lo cual él será el que disputará el evento y el soporte un clásico de siempre a Fromu. Por parte de la LSS europea no hay muchas novedades, por ejemplo tenemos a Soas, el Eterno de Fnatic, Jankos de H2K, tenemos a Power of Evil de Misfit, este es nuevo y este es importante, tenemos a Reckles como tirador y tenemos, para mí, uno de los MVP de este Mundial, Ignar. Por parte de la LPL, ¿cierto? La competición china tenemos a 957 de World Elite en la top lane, tenemos a MLXG de RNG, tenemos a SIE de World Elite también que hizo Gran Mundial, tenemos obviamente al tirador más importante UCI y también al soporte Meiko de EDG. Por parte de la LCK y para mí el Dream Team, sin lugar a dudas, tenemos dos jugadores partiendo de Samsung Galaxy, el equipo campeón, tenemos a QV en la top lane y tenemos nada más y nada menos que Ambition en la jungla. Dos equipos, dos jugadores de Samsung Galaxy. En el carril central, ningún otro más que Faker de SKT y por parte de la pod lane tenemos a Prey y Gorilla de Longshow Gaming. Así que tenemos sin duda el Dream Team, el equipo soñado, cualquier escuadra del mundo quisiera contar con este roster y lo vamos a poder ver jugar nada más y nada menos que en el All Stars. Por parte de invocadores de la LMS, tenemos a SIE en la top lane, a Karsa, el junglero de Flash Wolves, a Fofo como midlaner, a BB como tirador y a Sword Art como soporte también de Flash Wolves. Por la parte de la TLC, perdón, de la TCL, tenemos a Thraldin en la top lane, a Stomachet en la jungla, a Frozen en la midlane, a Zaynott en el rol de tirador y a Zerstin en el rol de soporte. Y nuestros más cercanos, y yo creo que serán nuestros únicos representantes por acá de Latinoamérica, por parte de la CBLOL tenemos a Bevert en la top lane, a Revolta en la jungla, a Kami en el carril central, a Beertiti, un clásico, en el rol de tirador y a Dude en el rol de soporte. Estos serían invocadores los equipos que estarán participando en el All Stars de este año, así que sin duda tendremos nombres sumamente importantes, especialmente lo que me parece a mí, el equipo de la LSK, un Dream Team por donde se le mire. Invocadores, continuamos con las noticias y tenemos una noticia para los eSports de Chile, porque por primera vez tenemos a un jugador profesional con todas sus letras de eSport, porque Universidad Católica, uno de los equipos más importantes de Chile, de fútbol, una institución con muchas divisiones, hockey, básquetbol, un montón, ha fichado a su primer jugador de eSport. En este caso es el jugador Oli, como se me va a pronunciar la vez, Oli McClane, es un jugador de FIFA 17 que representará al equipo de Universidad Católica como jugador de FIFA 18 en este caso. Lo más interesante aquí, invocadores, es ver la posibilidad que tiene ahora Universidad Católica de seguir diversificándose en el mundo de los eSports, tal cual como lo han hecho equipos de Europa, así que no sería para nada extraño tenerlos con escuadras de League of Legends en el futuro, de PUBG, de CSGO, por lo cual hay que estar muy atentos a lo que puede hacer. Universidad Católica es un equipo que destina muchos recursos a sus planteles, así que si es que llegasen a formar un equipo de eSports sería sin duda un equipo top tier, así que hay que estar muy atentos a eso. Y la última noticia, invocadores, es polémica, 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 por donde se le mire. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes seguramente conocerán a IWillDominate, uno de los ex proplayers y streamers muy populares de Norteamérica, y al streamer youtuber Nightblue. Bien, ambos, bueno, por parte de IWillDominate se enfrascó en una crítica a Nightblue, ¿cierto? La cual dijo, dicho sumamente ácido sobre él, lo trató de un tipo farsante, un tipo que hablaba mierda de las otras personas, y también señaló que mostró evidencia, ¿cierto? Donde él acusaba a otros streamers, otros jugadores profesionales, de realizar winning trade, que se conoce como vender la partida por dinero a otro jugador para que ese jugador gane puntos y además gane mucho más MMR. Fueron dichos sumamente fuertes, el tema se hizo boom en Reddit y no hemos tenido respuestas por parte de Nightblue, pero en mi perspectiva las acusaciones se vieron bastante sólidas por parte de IWillDominate, especialmente porque argumentó que este muchacho, que Nightblue, era una persona que solía borrar los videos en los cuales hablaba mal de otros streamers para después que esto no se pudiera quedar repetido y que él siempre por otro lado decía que era una persona honesta, pero por otra parte criticaba por debajo, no sé si me entienden. Así que dijo esto IWillDominate en cuanto vio un stream donde Nightblue habló mal de otras personas, lo descargó y con ese stream lo hizo pebre. Yo realmente no sigo a ninguno, conozco a IWillDominate hace mucho tiempo porque fue un jugador sumamente tóxico en el pasado, de hecho eso le costó varios meses de profesionalismo en League of Legends y de Nightblue más allá de ver sus montajes y su calidad como streamer no podría decir más, pero la cosa está más que encendida en Bocadores en Norteamérica y esto sin duda va a tener para rato porque una, IWillDominate dijo que seguiría haciendo videos de este estilo con otras personajes de Norteamérica y todavía tenemos que ver la respuesta de Nightblue porque al parecer existe mucha pica entre ellas, de hecho se mostraba donde Nightblue decía que IWillDominate era un doble cara, un farsante, así que la cosa pinta para largo es una de las polémicas que está en desarrollo por lo menos en el servidor de Norteamérica. Bien invocadores, espero que este video les haya gustado, pero antes de terminar el video les tengo dos avisos importantes el primero y más importante es que invocadores estoy realizando streaming prácticamente todos los días en Twitch el link de Twitch se encuentra en la descripción de este video y en Twitch estoy realizando un montón de actividades ya sea jugar con ustedes, jugar partidas clasificatorias, hablar de temas importantes, responder preguntas y respuestas realmente muchas cosas entretenidas para que puedan participar así que no se olviden, visiten el link de Twitch que se encuentra en la descripción denle follow al canal y me ayudarán un montonazo también invocadores que recuerden que se quieren comprar los juegos más pero más baratos del mercado lo pueden hacer en guidoza.com, link en la descripción de este video así que como siempre yo soy LastPickInvocadores y nos vemos hasta la próxima, bye!